Venimos con una pelea de alto nivel, señores. El hype es real. Venimos con Ninja Killa. Ninja Killa contra Shunbad. A ver qué puede hacer Shunbad contra Ninja Killa. Porque la última vez que se enfrentaron en esta región, ganó Ninja Killa. Y esta vez Ninja Killa viene con Liu Ken inmediatamente a la entrada. Los fuegos azules. Liu Ken Kunlao, eh. Liu Ken Kunlao, no Camarillo. Vamos a ver. Ok, back throw. Ya vamos a Kunlao. Viene la entrada. Full combo con las patadas hacia la esquina, 20%. Oh, no me haga parry, manito. Estoy alto de decirte esa vaina. Y aquí le siempre castiga a los parrys con Fuego Azul, eh. Nadie le puede hacer parry a Ninja Killa con Johnny K. Él espera muy bien eso. Y aquí vemos cómo acaba de llevarse esta primera ronda de una forma sólida. Ninja Killa está prendido como los fuegos de Liu Ken. Ok, Shadow King Goro. Shunbad tratando de hacer daño. Shunpin. Entrada con la rodilla. Tiene dinero en la línea, como dice el comentarista de Estados Unidos. Ok, back throw con toda la ventaja de vida Shunbad. Mitad de la vida bajo para Ninja Killa. Ya vamos a Goro. Fuego Low, fuego azul hacia distancia. Lo bueno del combat es que no le tiene miedo a Ninja Killa. Eso sí, estamos claros de eso. No hay miedo nunca. Pero aquí la entrada. A ver, no va a romper el daño. Pues obligatorio, 35% de daño. Uh, Microtoc, Punish. Wake up. Ok, ok, buena. Shunbad tratando de llevarse esta ronda. Oh, no pensé que el arma iba a ir. Goro. Sombrero Low. Ok. Ninja Killa, fuego azul. ¡Wena! Y no hay cameo para romper. Porque el cameo estaba en la pantalla. La primera para Ninja Killa. 1-0 arriba en el marcador Ninja Killa contra Shunbad, señores. ¿Quién está listo para entrar en el breaker? Porque eso es lo que está iniciando tu breaker. Es tu cameo. Tu cameo tiene que estar listo para ir. Incluso si tienes tres barras y tu cameo no está listo para ir. Prendimos la luz porque están tirando niveles. La llega, Willy. Prendimos la luz. Patá, patá y ya, manito. Muy, muy infortunado para Ninja Killa. Just kind of dancing around that idea of, you know, I'm down to my last ditch effort here. You know, let me try to find the game winning kill. Let me not. Hace falta lo picante, dice un pana. En todas las competencias siempre tiene que haber alguien que le meta esa sasoncito, esa picantina. Como Dennis Roman en los Chicago Bulls. Bueno, cambio de parte de Shunbad, a Peacemaker no puede contra Ninja Killa con Johnny Cage. Lo sabe, lo entiende. Y va a ver qué puede hacer aquí con Peacemaker, con John Cena. A ver, Eagle, Four Fields. Soneando a Liu Kang, muy buena. Fuego azul, pero adivina qué, teníamos el Four Fields. Torpedo. Four Fields otra vez. Disparamos con toda la ventaja ahora mismo. Comeback. Ok, hacia adelante, hacia adelante. Buen punish. No mata, pero lo ponen en una muy buena posición. Eagle para atrás, Cano Ball. Four Fields. Sabía que venían los cuchillos. Ahí debió tirar la Cano Ball, ¿eh? Era más asegurado para hacer... ¡No! ¡Error! Un torpedo sin tener barras. Sin tener... ¿Qué? ¿Ninja Killa? ¿Qué es eso? No, no like this, Ninja Killa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Ninja Killa? De que Ninja Killa sobando Fatal Blow así es sí, de que es sí, ¡eh, ey, ey! ¿Qué pasa? ¿Para qué las gafas? Porque me encantan las gafas. Tengo la luz de frente. Entonces la gafa me protege de la luz azul del monitor y de esta luz. Tequila, mi gafa. Ok, vamos a esto. Patá, patá. Comeback se llevó la primera ronda, el salto. Uh, fuego azul, manito. Full combo de Ninja Killa. Hard knockdown. Safe jump. Patá, patá, manito. Bajadora. Ok, entrada ahí. Four fields. Val, lo arriesgó esa patada donde le dio. What the fuck? Uh, buena. Pero igual no mata aquí. O sea, no se va a arriesgar a usar el Fatal porque aquí no mata. Pero otra entrada ahí Fatal y lo haría. Oh, buena. De Ninja Killa con el abajo cuatro. Los niveles. Estos. They can be a nice little extra trick. Uh, no. Forces the break. Pitos. Tú le llegas los códigos. Cuidado. Four fields. Y atrás. Disparamos. Fuego azul otra vez. Patá, patá, manito. Cuidado. Ninja Killa con la ventaja de vida. Comba que quiere colar una. Ya la desventaja de vida la tiene Comba, ¿eh? Tienes que dejar de tirar los cuchillos. Tienes que tirar la canobol. Oh, punish. Punish. Y del que duele. Y del que duele. Del que duele, manito. Del que duele. I told you del que duele. 51% de descuento con Bobillo de parte de Ninja Killa. Dos a cero, manito. Llegate. Se está tirando niveles. Ni. Vélez, manito. Ninja Killa le castigó eso feamente. Tenía oportunidad, Comba, de poder ganarle una aquí a Ninja Killa. Porque ganó esa ronda muy bien al principio con Beastmaker. Pero Ninja se recuperó. Jugó con mucha paciencia. A un personaje que es muy molesto. Y vamos a ver qué va a hacer aquí. No va a morir con Johnny K. Comba. Y ya le está claro de que él no puede con Ninja Killa. No tiene el nivel contra el Ninja Killa. Que está roto. Señores. Ninja Killa. Tirando niveles con Lulu. Liu Ken. Patá, patá, manito. No puede, Chombat. No puede. Liu Top 1. No vi Liu Ken en el OTL. Buff Liu Ken. Vamos a ver Shadow Kick. Liu Ken lo que es un personaje muy fácil de usar realmente. Liu Ken es un personaje de 1, 2, 3. Ese personaje usted lo coge y a los 5 minutos usted está tirando todo. Liu Ken es muy muy fácil de usar. Pero igualmente hay que jugar neutral con él. Hay que jugar muy muy bien. Ok, back throw. Wow, buena. Con el adelante 1, 4. Y la conversión de combo de Ninja Killa para un 30%. Wood Block. Vamos a ver, caminando hacia atrás. Juego a quemar ropa. Va a intentar entrar aquí. Come back. Va alrededor otra vez. ¿Qué pasa Ninja Killa? Te vas a apagar todo ahora. Cuidado. Back throw. Tiramos a Jay. Salto hacia atrás. Patá, proyectiles. Ninja Killa es solo que se tira. Patrá y proyectiles. Tírale eso y ya. Buscando la entrada ahí. Aredorita. Otra más. Patrá y proyectiles. Ahí lo hubiese matado si tiraba proyectiles. Pero Ninja está burlado. Mira, mira, mira. Se está burlando de come back. No like this. Sweep under. In case that Perry comes out. Sweep just in case that fatal blow comes out. And you know, a lot of characters in this game have a lot of players. Si, Liu Ken no es slow tear. Liu Ken está entre los mejores del juego. Eso era trolleando que yo estaba manito. No te quille. Liu Ken es un excelente personaje en el juego. Está roto. Igual que Johnny Cage. No se quille. Y no te quille con el loco. Ahí mi madre se lo llevó el debo a la come back. Está feo para la foto, sí. Entre Johnny y Liu Ken, ¿cuál es más fácil? Yo creo que Liu Ken es más fácil que Johnny Cage. A nivel de uso. Ok, back throw combo. Esta ronda va a ser para come back. Ahí no va a romper Ninja. Oh, pero cuidado que puede buscar un come back Ninja. Puede buscar un come back Ninja. Side switch. Oh, my God. Bro, rompe. Rompe que están buscando el come back. Verás, Ninja que irá a conseguir el come back. Por aquí por la familia. Oh, no. Abajo uno, Chorriu. Dice que no. Come back. Al come back de Ninja que irá. Ronda para el come back. Patá, patá. Lleguidito va a intentar entrar ahí. Y mira que no le está jugando con camaleón Ninja que irá. Le está jugando con un lado. A camaleón le iría mucho peor todavía. Pero aquí la entrada de come back. Muy bueno. Tratando de recuperarse. El parry. Me voy a distancia. Tengo la ventaja. Dice come back. Tranquilo. Tiene que bloquear. Patá, patá. Uh, buen punish. Rompe Ninja que no quiere daño. Juego low. Tengo este low hat and I get in and I'm plus. Tengo que hacer lo que quiero. Tengo que hacer lo que quiero. Tengo que hacer lo que quieras. All right, Ninja Killer. Para que no te libres del back throw. Tengo que distancia a Kitana. Otra vez hacia adelante el fuego. El salto lo tiene en la esquina. Uh, parry, manito. Parry. Bueno, Ninja en el corner. Ok, barredora. Hacia atrás, intentando entrar comeback. Sabe que con un entrada... Oh, cuidado. Un salto. Oh, buen salto. Y aquí viene fatal. Viene fatal. Combo fatal no mata, pero le da muy buena ventaja a Ninja Killer. A ver el daño. Siempre es bueno el daño con los fatal blow combos de Liu Keen. De 40 para arriba siempre. Patá, patá. Mira, patá, patá. ¿Cómo tú caminas para atrás, loco? Para adelante, patá, patá. O para adelante, barredora. Si hacen parry. O si hacen wake up fatal. Buena de parte de comeback. Le fue en el número a la casa. Dos a uno. ¿Por qué saltó para atrás, Ninja Killer? Cuando tú haces fatal blow con Liu Keen, la mejor opción es patá, patá. Si hay alguien que no tiene barry. O caminar hacia adelante y hacer una barredora. Pero él quiso caminar hacia atrás y poner un sombrero de Kun Lau. Y ahí se la lleva Chumbag. Y esto se pone dos a uno. Le pone un poco de sazón a la pelea a Chumbag, diciendo que todavía no se rinde. Si uno de nosotros va a morir. Exacto. Si es quien eso es, nos dejará a la pelea a la pelea. Era patá, patá, claramente. Dice el sí, sí. Eso fue el tercer juego, Ketchup. Le coló una, dice Shinobi. Y ahora Ninja Killer, vuelve a la escena de selección de personajes. Vimos a los personajes hoy, pero parece que Kung Lau va a ser un cameo para este set. Ninja Killer re-optando sus propias. Liu Kang es... Ok, seguimos activo. Vamos a ver. Dos, una. Está vivo todavía. Comeback. Comienza fuerte Ninja Killer. Sombrero. Uh, gana en el Air-to-Air Comeback. Excelente la lectura, el salto de Ninja Killer. Pay for Throw. Con un lado. Hacedorita. Patá, patá, manito. Uh, quería entrar con patá, patá. Lo frenan, barredora. Vemos a Comeback que está jugando mucho más adaptado. Alguien en plan de Ninja Killer. Bueno, tiene que romper Ninja. Comeback adaptadísimo. Jugándole hacia atrás y más calmado. Esperando su cameo. Ya tiene su cameo. Exacto, la entrada. Bueno, el combo. Uf. No, dropeó. ¿Por qué estás droppando? Comentadores cursos, comentadores cursos. Oh, bueno. Señores. Pero eso es bien. Glaive toma a casa aquí. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a hacer? ¿Vas a hacer? ¿Vas a hacer? ¿Vas a hacer un reverse trio? ¿Vas a hacer un reverse trio? ¿Vas a ver así? ¿Vas a hacer un anti-hier? Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Ok, Ninja Killer con los cojos. ¿Vas a hacer esquina? Ok, vamos a ver. Patá, patá. Abajo uno. Ok, buen bloqueo. No hay distancia para castigar. Back throw a un lado. Black 2-3, full combo. Back 4-4. Put it in the corner, blue friends. The sweep. More pressure, blue friends again and again. Ok, oh, he tried to punish. Buena, wake up bottom de parte de Ninja. Bien. Ok, Ninja Killer. A una ronda más de llevársela. A ver qué pasa. Juego a distancia. Shadow Kick de comeback. Luego otra vez. Juego azul. Otro fuego de Liu Kang. Los proyectiles bien ejecutados de parte de Ninja Killer. Salto hacia atrás, no tiro proyectiles. Oh, esa apertura con el sombrero low saltándole al cross-up. Está muy bueno. Oh, cuidadito. Buena. Tras 2-3. Full combo de Ninja. Que es 32% de descuento. La distancia. La presión. Forward throw. Se acabó ahí, señores. 3-1. Hacia loser. Comeback. Se la lleva Ninja Killer. 3-1. Tranquilo. Y es el favorito a ganar estos señores. Sin duda alguna. A Ninja Killer imparable. Tirando niveles en esta región. El favorito, manito. Ninja Killer. Roto. No sé quién le va a ganar a Ninja Killer en Final Combat. Yo lo veo demasiado sólido a Ninja Killer. Lo veo muy sólido con todos sus personajes. No sé quién le va a ganar a Ninja Killer.